este segmento es presentado por sport city fans de tu salud estamos en nuestro segmento de entreno ya se encuentra con nosotros nuestro personal trainer invitado de esta semana víctor rivas víctor bienvenido a la repito muchas gracias como invitado entre nuestros elementos de entreno agradecemos mucho el tiempo muchas gracias por este tiempo que me dan para poder compartir un poco de lo que yo he llevado sobre estos años que he sido entrenador personal espero que sean muchos más muchas gracias víctor te cuento que nos gustaría hablar entre nuestros segmentos de entreno esta semana quisiéramos hablar acerca de qué son los ejercicios funcionales y que por ahí nos menciones algunos beneficios acerca de estos ejercicios vector pero empecemos la práctica dando una pequeña explicación de qué son los ejercicios funcionales claro mira los ejercicios funcionales en sí ese son movimientos que tienen que ser naturales del cuerpo tratando de adaptar de manera de perdón de involucrar de manera global tanto músculos y articulaciones que todo este tipo de entreno se puede hacer con el propio peso de la persona o metiendo peso extra mancuernas que rebel barras y metiendo máquinas también de cardio caminadoras esquís remos todo eso en base a para poder lograr un entreno funcional que la meta es tanto involucrar entreno entrenos con ejercicios aeróbicos como anaeróbicos ok normalmente cuando hablamos acerca de ejercicios funcionales este tenemos la idea de que estos ejercicios involucran todo el cuerpo todos los grupos musculares víctor es así si la meta del entreno funcionales es involucrar todo el cuerpo tanto cardiovascular como hablando de función del músculos y articulaciones siempre y cuando teniendo cuidado de tener buenas técnicas buenos rangos de movimiento para no lastimarse y por ende también se puede adaptar si es una persona de tercera edad que nunca ha hecho ejercicio se puede adaptar muy fácilmente un entreno para una persona de esta de esta edad un ejemplo buenísimo el primer beneficio de estos de este tipo de ejercicios que nos puedas mencionar mira uno de los buenos uno de los primeros beneficios que podemos ver en este tipo de entreno es que podemos tener una mejor vida a nivel articular a nivel ósea a nivel muscular y eso nos va a ayudar a evitar lesiones más adelante una persona de la tercera edad o uno mismo pues también buenísimo el segundo beneficio entre otro beneficio es que podemos también mejorar nuestra estabilidad y nuestra agilidad al momento de para cosas que podamos realizar el día a día correr nadar bici jugar fútbol cualquier otro deporte por ahí a través de estos ejercicios se mejora mucho la movilidad y la motricidad de la persona si exacto bastante ayuda mucho a mejorar movilidad y motricidad en las personas como te digo puede ser como una persona sedentaria como para una persona que ese ejercicio le va a beneficiar aún más si está haciendo algún tipo de deporte el deporte que sea se puede adaptar el entreno funcional al deporte que está llevando la persona por ahí este quizás es una de las grandes diferencias si lo comparamos con un entreno de gimnasio convencional verdad porque muchas veces entrenamos en un gimnasio y hacemos un entreno convencional y por ahí a veces cuando nos agachamos ni siquiera nos llegamos a tocarnos los pies verdad exacto parte de este tipo de entreno es como te como comentas es también mejorar la flexibilidad de nuestras articulaciones y eso nos va a ayudar mucho a disminuir el riesgo alguna lesión más adelante y tener mejor movimiento a la hora de realizar cualquier ejercicio que nosotros queramos realizar buenísimo el tercer beneficio y uno de los tercero el tercer beneficio es que nos ayuda a mejorar nuestra capacidad de oxigenación del cuerpo nuestro veo dos más como lo conocemos algunos nos ayuda a mejorarlo bastante por ahí porque trabajamos fuerza y también trabajamos la parte aeróbica bajamos trabajando simultáneamente ambas cosas para tanto la fuerza como la parte de la parte aeróbica como se trabaja altas intensidad es lo que hace es un pico donde se le dan bastante la frecuencia cardíaca y ahí viene la parte de fuerza donde es como que para bajar un poquito y trabajar mucho la el v2 max super con este tipo de ejercicios llegas a tocar son a 4 y son a 5 de tu de tu capacidad dependiendo también la intensidad en la que se esté trabajando una de otra ventaja que le podemos ver a este tipo de entrenamiento que ponerle si no tienes mucho tiempo de entreno o de tiempo al día lo puedes ponerle en media hora reducir tu entreno que es muy eficaz también el entreno funcional en ese aspecto es parte de las ventajas muchas veces este por nuestro día a día por las ocupaciones que tenemos pues tenemos bien reducido el tiempo para entrenar ciertos días y este tipo de ejercicios normalmente las sesiones de entreno son cortas pero bastante intensas exactos y como como lo digo lo dije al principio lo repito ahorita es involucrar la mayoría del músculo del cuerpo y articulaciones y siempre metiéndole su cardio con alta intensidad pueden ser 15 20 minutos pero bien hechos ya está tu entreno del día por ahí ese regresamos a lo que hemos dicho muchas veces verdad víctor que no importa tanto la cantidad de tiempo sino la calidad calidad de tu entreno si eso tiene que ver mucho que tanto el que tan buen movimiento tengamos a la hora de realizar los ejercicios porque pues también hay que tener mucho cuidado con eso porque a veces el entreno funcional lo se confunde como con una competencia a veces si uno está en clases y pasa que la persona hace por hacer rápido los ejercicios hacen mal los hacen mal entonces ahí donde hay que tener cuidado bajamos algún otro beneficio que nos va a mencionar otro beneficio que se puede dar en este tipo de entrenos es que una gran parte de la evolución que se puede dar es a nivel de articulaciones y también también a nivel mental porque nos ayuda a mejorar nuestra agilidad nuestra coordinación nuestra memoria porque se son ejercicios se mezclan varios ejercicios en un mismo movimiento entonces también nos ayudan a mejorar nuestra nuestra memoria y por ahí son rutinas que no son aburridas se mantienen bastante activo y cuando sentís ya se te pasaron los 30 45 minutos verdad entonces no te da chance de que por ahí este taburras durante el entreno si cabal y más si es una es un grupo de clases y hasta más divertido se hace el entreno ya ni se siente el entreno se comparte con la gente pero como te digo tal vez el único inconveniente es ese que la gente confunde eso con una competencia pero ahí solo es de tener cuidado al realizar los ejercicios y ahí es donde entra uno como entrenador a corregir por ahí tenemos un último beneficio tal vez mejorar en ponerle en el caso de personas de la tercera que nunca han hecho ejercicio mejorarles su vida a nivel también a nivel muscular a nivel de de personalidad porque los hace sentir activos nuevamente pero de hecho tengo el caso de una persona que de la tercera que nunca había hecho ejercicio y ahora es totalmente otra más activa más alegre en eso puede beneficiar en personas de la tercera edad si normalmente las personas de la tercera pues van reduciendo su movilidad verdad les cuesta ya subir gradas les cuesta ya este caminar y este tipo de ejercicio los ayuda mucho a volver a regresar a esa actividad a ser más activos y hacer seguros de ellos mismos también qué es lo que pasa con este tipo de personas que por la edad se sienten inseguros no se sienten capaces de muchas cosas que este tipo de ejercicios logra a que ellos avancen y que sean más positivos que sean más seguros de ellos mismos y súper y por ahí lo mencionamos también de que este tipo de ejercicios pues tienen progresión es verdad víctor hay adaptaciones para las personas de tercera edad para atletas principiantes intermedios y avanzados entonces puedes adaptar ahí los entrenos también exacto de hecho ponerle hasta puede ser que una persona esté saliendo de alguna lesión y también se puede adaptar a ese tipo de entrenos a que vaya a mejorar y que salga más rápido de la lesión o si ya salió de la lesión para que siga mejorando sigas y haciendo más fuerte a nivel de muscular ocio articular buenísimo pues un gusto al haber estado con ustedes entreno con vos víctor se agradecemos nuevamente y el tiempo muchas gracias para mencionar cómo aparecen en redes sociales para que el claro aparece como bm fitness coach ok buenísimo ahora vamos a estar colocando pata agradecemos nuevamente el tiempo víctor con gusto muchas gracias este fue nuestro segmento de entreno si no nos comas este método fue presentado por sport city fans de tu salud no 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 no